Y llegamos más fuertes que nunca Leyendas de los éxitos Con el grupo Báilale sabroso, chamaco Y échale sabón Ay, son las tres y yo por la madrugada me muero de frío Ay, soy fuerte y feliz y quiero vivir y hay alguien que puede Por el niño de la calle, de la calle Si yo me muero de sed, de frío también, ¿quién será de ellos? No van por necesidad, también por un pan y lo determina Por el niño de la calle, de la calle Por el niño de la calle, de la calle Y ahora con el sonido Y otra vez Con el sabor de siempre Desde Los Ángeles, California El leyendero imparable chino Y el imparable silencio Imparable por siempre Desde Los Ángeles, California Paralí, Paralí, Paralel, John, Pérez Y su amor Jenny, Urbina Y Jai Ay, son las tres y yo por la madrugada me muero de frío Ay, soy fuerte y feliz y quiero vivir y hay alguien que puede Por el niño de la calle, de la calle Por el niño de la calle, de la calle Si yo me muero de sed, de frío también, ¿quién será de ellos? No van por necesidad, también por un pan y lo determina Por el niño de la calle, de la calle Por el niño de la calle, de la calle Y regresaron más sabrosas que nunca Las chicas imparables Llenas de los éxitos Ay, 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 ay Y esto Y esto se va Llenas de los lejos Y esto se va Llenas de los lejos Y esto se va